En los carnavales 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 Vámonos negrita Con los maizales Vámonos negrita Con los maizales Nos alegraremos En los carnavales Nos alegraremos En los carnavales Cuídate, cuídate negrita Con los carnavales En los carnavales Con mi filmerito Con mi filmerito Con mi filmerito Con mi filmerito Se muere de hambre De ese tracerito Se muere de hambre De ese tracerito Vámonos negrita Con los maizales Vámonos negrita Con los maizales Nos alegraremos En los carnavales Nos alegraremos En los carnavales ¡Vámonos negrita! ¡Vámonos negrita! ¡Vámonos negrita! Lucero brillante Hecho al cantante Lucero brillante Hecho al cantante Tanto que alapas No puedes callarte El querer cantar El querer cantar El querer bailar El querer cantar El querer bailar Pero en la cama No me has de aguantar Pero en la cama No me has de aguantar Vámonos negrita Con los maizales Vámonos negrita Con los maizales Nos alegraremos En los carnavales Nos alegraremos En los carnavales Y esa vez negrita Te puedo hacer gritar En los carnavales Pero en sus carnavales Por �cet Wheel En los carnavales